¡Suscríbete! 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 ¡Ah!, vaya puerco. Vaya puerco que fuiste anoche. Ese fue el sexo más ardiente entre especies de Zekamatu, Brother y cariño azar a Jessica Parker. ¿Quieres decir que nosotros... Ocho veces. Estaba pensando, podemos ir a casa de mis padres a cenar Sería divertido Mira, me tengo que ir ¿Me llamarás? Sí, 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 tengo tu número Pero si no has volteado a verlo Dije que lo tengo, hay dos cosas que Porquísimo no olvida Números telefónicos y el cumpleaños de la abuela Porquísimo, me la pasé muy bien contigo ¿Puedo pasar? En 30 segundos, yo te iba a proponer lo mismo Uy, qué puerco ¡No me ignorarán! Fui tigra y buena contigo ¡Te pondré una p*** bala en el cerebro! Ahí vi tu cara en una nube que pasó con todos los planes de graduación ¡No me atraparás! ¡Soy el hombre de jengibre! ¿Tienes otra novia? ¡Y yo creí que eras diferente! ¡Ja, ja, ja! Hola, compañía exterminadora Tengo un problema Escucha, Charlotte Quería que nos viéramos para que habláramos cara a cara Y pongamos fin a toda esta tontería ¡Ay, me dio gusto que llamaras! Tengo algo maravilloso que mostrarte ¡Tarán! Ya empecé a pensar en nombres Ahí está, amor, de Chai Shlomo A vive Chacha, araña número 72 ¡Santa cachucha del gorro! ¡Ay, sí! ¿No son hermosos? Sí, sí, son preciosos ¿Sabes? Hay que celebrar ordenando un gran festín ¡Mis bebés! ¡Eres un monstruo! ¡Te voy a hacer p***! ¡Mmmmm! ¡Quiero chuletas de ser! ¡Gracias!